Música ¿Quiénes son las personas? ¿Y dónde vivías antes, doña María? Yo vivía allá en la ganadera. ¿En la ganadera? Allí está en unas condiciones muy deplorables, ¿verdad? ¿En dónde? Está en unas condiciones muy malas. Sí, ya les digo. Y no, pues ahora ya, bendito sea, nos vendieron este pie de casa. A mí me apoyaron mucho los que están en regidores, que estaban en regidores. El arquitecto Michel, que es una persona igual que usted, es una persona muy buena gente. El otro se llama Tamayo, licenciado Tamayo. Sergio, no me acuerdo cuánto se me llama. Yo creo que sí. Sergio Germán. Alfonso Chico. Sí, Alfonso Chico. Y otros más, pero no me acuerdo, se me han olvidado las otras personas cómo se llaman. Y otra, otra señorita, pero también se me olvidó cómo se llama. ¿Y qué es lo que requiere ahorita, doña María, que necesite para su muchacha? No, pues es que yo, con lo que me apoyen, lo que más le falta a uno es un, como le dijera, una ayuda económica, que a veces no tenemos, pues, si les da a uno de comer, me dicen que nunca se han quedado sin comer. Simplemente que lo que pasa es que de veces no quieren comer una cosa. Y a veces uno, pues, es pobre, a veces uno tiene para comprarles otra cosa y de veces, pues, a veces está ahí, no, pues, si no quieren, pues, ni modo, pues, es lo único que hay. ¿Verdad? Y, pues, esto es lo que a veces, como le dijera, es por lo que uno, este, se preocupa, pues, por no tener, pues, que dar. ¡Gracias!